Ahora cambiamos de rubro y en el rubro construcción viajamos hasta el departamento de Maipú para visitar la firma Piedras Mendoza. Allí podemos encontrar todo en piedras para la construcción y también para la decoración. Mirá. Somos Piedras Mendoza, una empresa dedicada al revestimiento de piedras para interior y exterior de hogares. Estamos ubicados en Maipú, Russell, a 2 kilómetros de la rotonda de los bomberos de Maipú, por masa pasando espejo. Contamos con una amplia variedad de diseños, colores, ofrecemos piedras de diferentes provincias, San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro. Contamos con diferentes tipos de granzas para decoración de jardines secos, sea granza blanca, granza bariloche, granza negra, tejo, tejo seleccionado, piedras bolas blancas. Aparte ofrecemos un servicio de adoquín con colocación, tenemos asesoramiento personalizado en las obras, tratamos de armar un diseño, cosa de interactuar con el cliente. Ofrecemos una atención personalizada de cuál se basa en tratar de ir a la obra, sacar los metros cuadrados, cosa que defina bien el cliente cuánto es la cantidad de material que necesita cubrir en su obra. Si hace falta llevamos muestras, le explicamos más o menos qué diseño podemos armar, por qué diferentes piedras tienen diferentes espesores. Hay clientes que los espesores le permiten jugar con una piedra más gruesa, una piedra más fina, tratamos de llevar las muestras, cosas que se le presenten y que aprecien cómo quedan en la obra. No es lo mismo entrar al negocio y perderse en una amplia variedad de diseños, que ir a la obra definitiva y armar un diseño y que le combine en el hogar. Contamos con un producto nuevo del sur, de Río Negro lo traemos, en realidad son dos diseños, lo que sería para paredes de interior y exterior, que contamos con listones, pirca, pirca negra del sur, pirca amarilla del sur y si no tenemos lo que serían lajones. Lajones quieren decir son lajas gigantes del cual en el piso de tierra no hace falta hacer ni carpeta ni contrapiso por el tema del espesor que lleva. Van a enterrar y puede aguantar el peso de un vehículo. También tenemos que lo que se ha popularizado mucho es la milhoja, es una piedra que se usaba antes, pero se sigue usando, se está usando demasiado ahora, ya que está viniendo con unos colores muy bonitos, unos óxidos muy sobresalientes y los espesores que están viniendo pueden jugar para el diferente ambiente, sea un interior o exterior. El punto fuerte que tenemos es que tenemos stock de toda la mercadería que nos permite ofrecerle al cliente desde que arranque la obra, desde el comienzo de obra hasta que finaliza, tener el mismo color y tono de la piedra. El cliente en caso de querer agrandar la obra le garantizamos el mismo color que usamos en un comienzo. Lo invitamos a conocer nuestro negocio, somos una empresa de Mendoza para Mendoza, lo invitamos a conocer nuestras redes sociales y nuestra página web. Nuestra empresa ofrece el servicio de envío nacional e internacional.